Hola a todos, aquí están las cinco noticias más importantes de la semana aquí en Marandúa Noticias. Primero, esta semana las autoridades reportaron la captura de alias El Profe, un hombre señalado de abusar de menores estudiantes en una institución educativa aquí en San José del Guaviare. Él tendrá que responder por el delito de abuso sexual en menor de 14 años. Dos, adicionan 549 millones de pesos para cumplir con el funcionamiento del PAE en lo que queda de este año 2022. El secretario de Educación, Luis Carlos Granados, confirmó que hasta el viernes 28 de octubre alcanzaban los recursos que se habían asignado para el PAE desde el año anterior, es decir, que se necesitan en este caso 549 millones de pesos para los 20 días que quedan del calendario escolar. Tres, esta semana en una visita que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, entregó de manera oficial siete helicópteros donados por Estados Unidos para la protección de la Amazonía aquí en el departamento del Guaviare. El presidente Gustavo Petro se refirió a esta nueva flota como la flota de las guacamayas. Cuatro y en medio de un creciente fenómeno de inseguridad en San José del Guaviare, el alcalde Ramón Guevara anunció que ya se tiene preparada una consultoría por 200 millones de pesos para evaluar el actual estado del circuito de cámaras en San José del Guaviare y para preparar un nuevo proyecto con cámaras de última tecnología. Cinco y en el radar de la política, esta semana registramos movimientos a propósito del inicio del calendario electoral de la registraduría para las próximas elecciones locales del 2023. Renunció Edwin Díaz del Instituto de Desarrollo IFEC, quien dicen que estará apostándole a la alcaldía del municipio de Miraflores. Renunció también Severo Guerrero de la dirección del INDER y dicen que también estaría sonando para otro cargo político. Y el diputado Yamir Banegas renunció a su cargo como presidente de la Asamblea Departamental. Aseguró que son motivos personales y académicos lo que lo hacen tomar esta decisión. Sin embargo, también hay fuertes rumores que estaría apostándole a una candidatura política para el próximo año. ¿Qué será? ¿Alcaldía o Gobernación? No olvides seguirnos en nuestras redes. Somos Marandúa Noticias, donde informamos con responsabilidad.